El Coco No, 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 el Coco, no, el Coco, no No, 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 el Coco, no, el Coco, no No te lo fuimos al Coco, no No, no, el Coco, no Ahora nos grabamos a ver el Coco Y empieza la cuenta regresiva y dice Tres Dos Uno Cero Y abajo, y abajo, y abajo, y abajo Para arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 atrás Para el frente, para el frente, para el frente Y brincando, 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 brincando No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No se me死 pasto, no se me死 pasto No, no, yeah No, 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 no No, 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 el coco, no, el coco, no No te lo subas al coco, no No te lo subas al coco, no No, nena, no, el coco, no, el coco, no Y me fui bailando Pero como Hasta el paso de Texas Yo me sé Le tengo miedo al coco Ándele pues, ahí está por ahí Y para Adriana ese tema del coco